La generación de Libertad de Gran Mamoré recibiendo a Blumin al minuto. Va a llegar la apertura del marcador, pelotazo de Siles. Lo va a aprovechar Rodríguez a la espalda de los defensores. Salió Marco Vaca apurado, precipitado. Y fue fácil resolver para Rodríguez. Antes del minuto, Blumin ya le ganaba a Libertad de Gran Mamoré. 1 a 0 la reiteración. Una salida infructuosa. Lo resolvió el goleador 1 a 0 arriba, Blumin. El equipo de Bustos se ponía en ventaja. Luego todo de Mamoré. Falta penal. No había necesidad de VAR dentro del área. La falta. Lo resolvió Zaspe. A los 12 la igualdad estaba decretada. Intuyó Uraizaña por dónde iba esa pelota, pero no pudo llegar. Atentos con el centro. Estamos en el complemento. El cabezazo de Mendoza adentro. Con la firma de Mendoza. Este paraguayo que está haciendo una buena temporada. En el cuadro veniano. El partido 2 a 1 lo daba vuelta el local. Ahí está Libertad de Gran Mamoré quedándose con las tres unidades. Este gol no va a subir al marcador. Van a cobrar mano. La reiteración. Y la decisión del VAR. Para que el árbitro cobre ese brazo, esa mano. 2 a 1. Ganó Libertad de Gran Mamoré. Una posibilidad más. El juego no tendrá más goles. El marcador no se va a mover. Fue victoria al cuadro veniano. 2 a 1. ¡Gracias!